Oración de la mañana A ti te imploro, Señor Desde la mañana oyes mi voz Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Precioso Padre, amanece y oigo tu dulce voz llegando a mi corazón Y no puedo evitar mirarte una vez más para darte gracias, mi Señora Hoy me despierto con una alegría, tan encendida con la luz de tu sol Y quiero demostrarte todo mi amor con todo lo que se haga en este día Acompañado por tu gracia y tu infinita bondad Tengo la certeza de que has preparado algo grande para mi vida Me lleno de ilusión, porque también estoy seguro de que me vas a acompañar por el resto de todas las horas que faltan para esta jornada Tu hermosa presencia va iluminando toda mi habitación este día Gracias por venir a mi auxilio siempre, Señor Por incluirme con mucho cariño en tu libro de vida Porque me manifiestas tu amor de muchas maneras Desde el primer rayo del sol hasta la última brisa que acaricia mis mejillas en la noche Hoy te entrego lo más preciado que me diste por regalo, mi familia Te pido por cada uno de ellos para que este día empiecen con mucho entusiasmo Y con las alegrías renovadas totalmente Alimenta sus almas con tu espíritu Y llena sus corazones con tu paz Para que puedan reconocerte en cada amanecer y en cada acción que realicen Ayúdanos a perseverar en el amor A que tu presencia unifique nuestras vidas Más allá de nuestras diferentes formas de pensar Porque teniéndote como centro de nuestro hogar La victoria es tuya y nuestra ante el enemigo Lava toda mancha que puedan tener en sus corazones Guárdalos de todo peligro Y de toda tentación Que quiera perjudicar la jornada que hoy planearon Concédenos la fuerza necesaria Para que cada mañana Podamos elevar alabanzas al cielo para ti Y exaltar lo glorioso que es tu nombre sobre la tierra Y todo el universo Porque hoy reconozco que todo lo que nos das Y nos sigues brindando Proviene de tus puras manos Padre celestial Tengo un listado de planes Para que en cada una pueda glorificarte Pero si algunas cosas se ponen difíciles Ayúdame con paciencia a comprender Que todo lo que sucede Y lo que no Está vigilado en tu voluntad Tal vez en esta ocasión No necesito lo que ahora he planeado Dame la gracia de poder vivir Y compartir con las muchas personas Y que a pesar de las adversidades No pierda la sonrisa en mi rostro Porque tengo la confianza De que todo lo solucionarás en tus tiempos Y que no tengo que preocuparme Porque los problemas no son eternos Solo tu amor Tu victoria Y tu presencia Señor Cuán santo eres mi Dios Confío en tus palabras Guardo tus promesas en mi ser Con la esperanza de que se cumplirán En tu buen tiempo Hoy empiezo con una mirada al cielo Y con las manos dispuestas a ayudar En lo que tú me pidas Bendito Padre Quédate conmigo porque te necesito Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Capítulo 2 Rechacen pues toda maldad y engaño La hipocresía La envidia Y toda clase de chismes Como niños recién nacidos Busquen la leche No adulterada de la palabra Gracias a ella crecerán Y alcanzarán la plenitud ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? Se han acercado al que es la piedra viva Rechazada por los hombres Y que sin embargo Es preciosa para Dios que la escogió También ustedes Como piedras vivas Edifíquense Y pasen a ser un templo espiritual Una comunidad santa de sacerdotes Que ofrecen sacrificios espirituales Agradables a Dios Por medio de Cristo Jesús Dice la escritura Yo voy a colocar en Sion Una piedra angular Escogida y preciosa Quien se afirme en ella No quedará defraudado Ustedes pues Que creen Recibirán honor En cambio Para aquellos que no creen Él es la piedra rechazada Por los constructores Que se ha convertido En la piedra angular Piedra en la que la gente tropieza Y roca que hace caer Cuando se niegan a creer En la palabra Están tropezando con aquello En lo que debían afirmarse Pero ustedes son Una raza elegida Un reino de sacerdotes Una nación consagrada Un pueblo que Dios hizo suyo Para proclamar sus maravillas Pues Él Los ha llamado de las tinieblas A su luz admirable Ustedes antes no eran su pueblo Pero ahora Son pueblo de Dios No habían alcanzado su misericordia Más ahora Les ha sido concedida Su misericordia Amados hermanos Por ser aquí extranjeros Y forasteros Les ruego que se abstengan De los deseos carnares Que hacen la guerra al alma Lleven una vida ejemplar En medio de los que no conocen a Dios De este modo Esos mismos Que los calumnian Y los tratan de malhechores Notarán sus buenas obras Y darán gloria a Dios El día en que los visite Sométanse a toda autoridad humana Por causa del Señor Al Rey Porque tiene el mando A los gobernadores Porque Él los envía Para castigar a los que obran mal Y para animar A los que obran bien La voluntad de Dios Respecto de ustedes Es que obrando el bien Acallen la ignorancia De los imbéciles Sean libres Pero no hagan de la libertad Un pretexto Para hacer el mal Sean libres Como servidores de Dios Respeten a todos Amen a los hermanos Teman a Dios Y respeten al que gobierna Que los sirvientes Obedezcan a sus patrones Con todo respeto No solo a los que son buenos Y comprensivos Sino también a los que son duros Porque ahí está el mérito En que soportan malos tratos Sin haberlo merecido Habiendo actuado a conciencia Y por Dios Porque ¿Qué mérito habría En soportar el castigo Cuando se ha faltado? En cambio Si pueden soportar Que los traten mal Cuando han actuado bien Eso es grande ante Dios Para esto han sido llamados Pues Cristo Pues Cristo También sufrió por ustedes Dejándoles un ejemplo Y deben seguir sus huellas Él no cometió pecado Ni en su boca No se encontró engaño Insultado No devolvía los insultos Y maltratado No amenazaba Sino que se encomendaba a Dios Que juzga justamente Él cargó con nuestros pecados En el madero de la cruz Para que muertos A nuestros pecados Empezáramos una vida santa Y por su suplicio Han sido sanados Pues eran ovejas descarriadas Pero han vuelto al pastor Y guardián de sus almas Palabra de Dios Te alabamos Señor Digamos ahora Un gloria Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito a que compartas este video Dejes tu comentario Le des un me gusta Y recuerda Suscribirte a nuestro canal de YouTube Oraciones Adiós Gracias por ver el video